Bueno, claramente esto ha tomado un tiste, como se dice vulgarmente, de castaño oscuro, ¿no? Hemos sufrido, digo hemos, porque es un daño colectivo que le hace a la comunidad docente de alguna manera una injuria, una calumnia a una compañera docente maestra de grado en nuestra escuela primaria por parte de una madre que publicó, que se introdujo, por decirlo de alguna manera, en su Facebook personal y publicó fotos con un mensaje totalmente desubicado, desconsiderado, irrespetuoso sobre la actividad privada de esa maestra en relación a su adhesión a la medida de fuerza, ¿no? De alguna manera difamándola claramente sobre qué hacía o qué no hacía a los días de paro. Tal es así que esas fotos que publica en el Facebook son fotos antiguas, no son fotos de la actualidad. Así que, bueno, se tomaron cartas en el asunto a través de nuestros abogados gremiales, intimando a esta madre a que rectifique esta actitud. Y a esto se sumó también este improcedente, ilegítimo, autoritario procedimiento que hizo este funcionario de la Universidad Nacional del Sur, el subsecretario de Recursos Humanos, el contador Basavil Basso. ¿Qué fue lo que pasó? Que comenzó a requerir información privada de esta docente, casualmente, ¿no? Mientras simultáneamente era amedrentada o acosada por esta madre. Por otro lado, un funcionario de la universidad pidiendo información acerca de las licencias o de la falta que tenía esta docente en ocasión de los días de paro. Algo que realmente repudiamos también porque no es justamente los protocolos que debe seguir cualquier funcionario de una institución como una universidad, que hay procedimientos claros, formales, que realmente los pasó por encima. ¿Y con otros docentes sucedieron cosas de este tipo? Mirá, suceden cuestiones de... hasta ha llegado a haber insultos. Lo que pasa es que esto colmó, de alguna manera, la paciencia de la docente, porque involucró no solamente su figura, sino también la de su familia, ¿no? Vos imaginate que en Facebook hay fotos familiares. Con lo cual, digo, colmó la paciencia de ella y también la nuestra como gremio, porque uno está acostumbrado y debe haber disensos, obviamente, debe haber críticas, pero siempre, obviamente, desde el lado constructivo, con un debate de respeto, de cordialidad, de consideración entre ambas partes. Digo, esto realmente ha superado todos los límites. Pero también hay que decir que, lamentablemente, estos comportamientos están legitimados desde el poder central. Digo, cuando un presidente de la nación te llama vago o te llama mafioso porque haces una medida de fuerza, de ahí para abajo todo estaría permitido, ¿no? O cuando una gobernadora te dice que si querés ganar mejor no trabajes de maestro, trabaja de otra cosa, o que premia salarialmente a los carneros. Bueno, y estamos haciendo firmar justamente un petitorio producido por las propias compañeras docentes para elevárselo al señor rector de la universidad.